Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marisela Velasco y quiero invitar a todos los directores, coordinadores académicos, psicólogos, maestros, a nuestro próximo evento el viernes 29 de marzo a las 4 de la tarde en la Universidad Latina de México, Aula Magna 2, donde compartiré con ustedes la conferencia El manejo de las emociones clave para el éxito y la felicidad de los niños. Además, compartiré el programa Conociéndome, del cual soy autora, un programa de educación socioemocional para niños de primaria. Este evento es coordinado por Timón Editores, viernes 29 de marzo, 4 de la tarde en la Universidad Latina de México, Aula Magna 2. Los esperamos.